A ver, estoy aquí, espérate, en la Madrid Game Week, y me he encontrado y diréis, este hombre que es, es un suscriptor, ¿sabéis el típico dicho que decís de te sigo desde los mil suscriptores? Pues este hombre de verdad, este me sigue desde los, desde los vídeos con música, de Modelo Bafardos, es un all time, ¿qué tienes que decir? ¿Ha mejorado o empeorado mi canal? Dilo sinceramente. A mí no me gusta ahora. Demasiado genial. La gente me mira raro, por a Radimemez Nehal. Hola a todos, chavales, soy el Bionce y estoy aquí en la Madrid Game Week, y estoy por aquí caminando un poco, como veis está muy vacío porque es el día de prensa y ya casi se va a terminar. La gente me mira raro, tío, pero si estoy en un evento de videojuegos y hay mucha gente que me conoce aquí, ¿de qué se asustan? Está por allí todo lo de Microsoft y Sony y por ahí, y aquí hay un buen hombre, mira, un buen hombre aquí. No sé por dónde iba, pero me han interrumpido, ¿eh? Así que lo he dicho, que mañana voy a estar aquí, a las 4 y media en el stand del G, que lo veis ahí detrás, y luego más adelante estaré, pues no sé dónde exactamente, pero estaré con Rubius y Mange en el preguntas y respuestas que vamos a hacer. Así que nada, he estado viendo por aquí un poco el eventillo, la verdad es que está bastante bien, los stands son como más espaciosos que el año pasado y bueno, ahora intentaré grabar alguna cosilla por ahí de todo lo que hay. ¡Ey! ¡Soy un suscriptor! ¡Un suscriptor! ¡Un suscriptor! ¡Suscribirse! ¡Exacto, suscribirse! ¡Otro suscriptor! ¡Hombre! ¡Han puesto en pausa lo de FIFA! ¡Han puesto en pausa lo de FIFA! ¡Bien, por fin puedo grabar y alzar la voz y que se me escuche! ¡Perfecto! ¡La gente me sigue mirando! ¡Hola! ¡Oh! ¡Un suscriptor! ¡Hola! ¡Es el día de los suscriptores hoy! Porque pueden pasar por aquí tranquilamente. Mirad, mirad, qué bonito todo, ¿eh? ¡Qué bonito! Ahora sí que puedo hablar, mañana aquí, venid por favor a decirme hola, ¿qué tal? Bueno, espero que ya mañana nos veamos todos. La verdad es que el evento está bastante guay, está como muy espacioso y tal, que respecto al año pasado que era todo como muy encajonado, pues mola bastante. ¡Otro suscriptor, tío! ¡Está lleno de suscriptores! Hoy es el día de que podéis dar mensajes, así que si queréis... ¿Mensaje? ¿Qué tipo de mensaje? No sé, sexy, pacífico, de guerra, lo que tú quieras. ¿Qué podríamos decir? Un saludo para todos los fans de Alesby. Y que se suscriban a mí y a mi canal. ¿Puedes hacer spam en 3 segundos? No, es broma, vale. ¿Spam en 3 segundos? Sí. ¿Tres segundos? ¡Rokasama, rokasama, rokasama! Madre mía, creo que en 3 segundos será demasiado. Bueno, seguimos por aquí, que está la parte de FIFA, ¿eh? Que no me ha dado tiempo a jugar un partidillo ni contra Blanc, ni contra nada, pero está por aquí. Por aquí, simuladores y todo, bueno, en fin. Muy guay, la verdad es que este año parece que está bastante guay. Espero que os lo paséis bien los que vengáis mañana. Espero poder firmaros y hacer fotos y saludar a todo lo que pueda. Espero que no haya mucho, mucho lío como el año pasado. Y nada, pues ya, yo ya me voy para casita, que ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Me han regalado esto, una suscriptora. Donde está, aquí, lo habéis visto. Es para ponértelo aquí en la camiseta y todo, bueno, un huevo, una camiseta que me han regalado. Genial, en fin, lo de siempre. Cada vez que os veo es una alegría. ¡Qué bonito! Así que nada, espero que os haya gustado. Like, favorito, te da muchas gracias a todos. Y nos vemos mañana. Chao.